Las cámaras de seguridad captaron la estrategia de un grupo de personas para robar en los locales de la empresa Bóticas Perú, ubicados en el distrito de San Martín de Porres. Con tan solo una bolsa, esta mujer cubre el accionar delictivo de su cómplice. Todo está calculado. Cuando los trabajadores han descuidado el área donde se guarda el dinero, este hombre que cubre sus ojos salta sobre el mostrador y empieza el robo. De inmediato se percata de unos billetes sueltos y se abalanza sobre ellos. Luego los guarda en su bolsillo y pretende continuar el robo. Abre uno de los cajones, pero quien lo cubre le avisa que es hora de marcharse. Él parece reprocharle y realiza un ademán con uno de sus brazos. Sin embargo, finalmente decide hacerle caso y se retiran del local. Pero preste atención y saque sus propias conclusiones. Los trabajadores facilitarían la ejecución de la modalidad de robo cinco personas, cada una con una función específica, pero todas dirigidas a que el hombre sustraiga todo el dinero posible. Dos de ellas se encargarían del personal, mientras este otro hombre cubriría el ángulo de visión desde aquel lado. Otro sujeto tendría la responsabilidad de mirar de manera panorámica. Trabajadores del local denunciaron que no es la primera vez que esto ocurre, pero que el monto de dinero habría sido mucho más alto. Una tapó la cámara, la otra tapó el frente y el otro saltó por encima del mostrador y cogió el dinero de la caja, aproximadamente 4.300 soles. Nosotros, usualmente, como este es un sitio que tiene una movilidad, podría decirse, bastante grande, porque estamos frente a un hospital central, siempre tenemos uno que otro que intenta meter la mano debajo del mostrador o robarse un pañito o alguna exhibición, pero nunca al punto de tanto dinero. Poco tiempo antes también ingresaron a otro local de la misma empresa. Estrategia es similar. La mujer esta vez utiliza una casaca para cubrir el acto delictivo, mientras otras dos mujeres, aparentemente cómplices, distraen al trabajador lejos de la caja registradora, donde este sujeto emprende el hurto. Incluso se da el tiempo de mover el bidón de agua para luego robar. Y aunque el trabajador estuvo cerca de verlo, está distraído mirando el producto por el que le cuestionan. La empresa ya colocó una denuncia formal en la comisaría del sector en el distrito de San Martín de Porres, donde iniciará la investigación preliminar para dar con estos delincuentes.